Si, sin Suárez, con Edinson Cavani como figura, termina siendo el gol Aquel 11 de junio de 2013, Uruguay 1-1 Venezuela a 0, que partido Derechazo cruzado, si no me equivoco Tremendo derechazo cruzado, sobre el palo de Reni Vega Que si no me recuerdo era el portero en ese momento del seleccionado venezolano Para poner un 1-0 que como dijimos nos puso en aquel repechaje frente a Costa Rica Esperemos que hoy se repita por lo menos los tres puntos Y ya nos aseguramos, no, que repechaje, nos aseguramos Rusia, Diego Si, Cavani va a estar, el que no va a estar va a ser Vega Pero por qué no romperle el arco a Fadrini Saben que hablando de Venezuela, Rafael Dudamel es un técnico bastante polémico Y de alguna manera en Uruguay no lo queremos mucho Por lo que fue el Mundial Sub-20, algunas declaraciones que hizo Y ahora volvió a hacer algunas declaraciones algo polémicas Pero mismo acá en el Estadio Centenario, en el partido que le ganamos 3-0 al equipo Binotinto Dudamel estuvo constantemente hablando con los jugadores de Uruguay Tratando de provocarlos Es mañoso Es mañoso Pero nosotros no nos podemos quejar de eso, pero nosotros también somos mañosos Somos los reyes Lo que pasa es que ellos todavía no le ganaron a nadie Estuvieron la chance en el Mundial Sub-20 Y lamentablemente para los intereses de Venezuela perdieron la final ante Inglaterra Igual los venezolanos nos consideran ahora una especie de clásico a nosotros Sí, están locos No tienen ni idea contra quién están compitiendo No, no Con todo respeto En su momento se comparaban un poco más con Colombia ¿Sabés lo que es esto? Y tenían una rivalidad Pero ahora con Uruguay, desde esta nueva camada, los ven como un clásico Esto es como que Uruguay arme una selección de béisbol Y quiera hacer un clásico contra Venezuela Claro Cuando nunca en la vida nosotros jugamos al béisbol, no le podemos ganar a nadie Y esos estaban despegadísimos Y ellos empezaron a jugar al fútbol en la década del, no sé, en serio o a partir del 2000 Lo que pasa es que, ahí está, los mejores resultados de ellos a partir del 2000 son contra Uruguay Empezando por aquel 3 a 0 que termina con la ida de Carrasco, ¿no? El 3 a 0 de lo que han en el centenario Sí, es muy cierto Y fue un triunfo histórico para Venezuela Pero de ahí a que se transforme en un clásico para Venezuela Para ellos Jugar contra Uruguay Pero para ellos Pero el clásico de Venezuela en el fútbol debería ser Guatemala, Honduras Pero creo que pasa más por un aspecto motivacional Claro Bueno, yo le voy a mencionar una de las declaraciones que hizo Dudamel Y ustedes me pueden decir su parecer A ver si fueron acertadas o felices Para poder competir frente a Uruguay Debemos ser principalmente fuertes mentalmente Creo que hasta ahí está dentro de la lógica Los uruguayos sí te saben sacar del partido Eso cómo se interpreta, Juan Y como que somos mañosos Algo que recién estábamos manifestando No tiene nada de malo No, para nada Es parte del juego Es parte del juego Es una estrategia sacar al rival de partido Una de las principales virtudes de esta selección uruguaya Es la madurez, el aplomo y el saber jugar la eliminatoria Correcto Para mí, hoy, seleccionador de Venezuela Vamos a enfrentar a una de las selecciones Que mejor sabe jugar la eliminatoria Que la sabe sufrir Que conoce sus fortalezas Que sabe trabajar cada partido Y que de allí en adelante Desde esa madurez y de conocer la eliminatoria Cómo jugarla, cómo sufrirla y cómo disfrutarla Le da estabilidad a su grupo Dentro de todo, habló correctamente sobre Uruguay Hay algunas cositas más que vamos a estar repasando a lo largo de la previa Pero antes, por supuesto Vende el mejor locutor del dial Guillermo Trasante Bueno, muchas gracias Seguimos en la previa Por el espectador A las 18 Relata Sonsol Comentan Venezuela y Uruguay Ojalá sea el paso definitivo a Rusia 2018 Momento de repasar la alineación uruguaya Para enfrentar a Venezuela A partir de las 18 Deme un informa, querido Trasante Informa Ayer va mate libre Libre como vos ¡Gracias! Completa la línea de 4 Por izquierda Martín Recuperado El pelado Cáceres Mitad de la cancha Para 4 hombres Por derecha El jugador de Boca Junior Naitan Nández En la contención Del Deportivo La Coruña El más botija De los titulares Federico El Pajarito Valverde Acompañado por el hombre Del Inter de Milán Matías Vecino Y por izquierda En la Casino Cristian El Ceboller Rodríguez Y en ataque La dupla del terror De salto al mundo Edinson El matador Cavani Y Luisito El depredador Suárez Estos los 11 Del maestro Oscar Washington Tavares Para enfrentar A Venezuela A partir de las 18 En San Cristóbal Le voy a pedir al ingeniero Que vaya preparando La canción de Vamos arriba A la celeste De Jaime Ross Porque en instantes Vamos a hacer una especie De semblanza Recordando Disculpe Se llama Cuando juega Uruguay Bueno Cuando juega Uruguay No sea irrespetuoso Con el gran Jaime Ross Tiene toda la razón del mundo Pero en instantes Vamos a hacer una pequeña Semblanza O a modo de semblanza Vamos a leer Lo que es el capítulo 12 De la biografía Del Chenge Morales Que tuve el placer De escribir Con dos amigos Diría Martín Ferro Y Martín Saúl Y el capítulo 12 Se titula A la guerra Con un escarbadientres Entre otras cosas Habla de un episodio Que todos recordamos En un partido Ante Venezuela Y en instantes Nada más Lo vamos a poner Aunque sea un pedacito En el aire En octubre Tenés la promo Primavera Con tarjetas de ganda Con 15% De descuento En pinturerías Para darle color A tu casa Creemos en la simple idea De que siempre es posible Mejorar Y ahora es el tiempo De hacerlo Relojes Citizen Lo mejor empieza Ahora El maestro sabe y sabe Por eso elige Ayala Por seguridad y confianza Lo mejor para no tener sorpresa Ni en defensa Ni en ataque Es jugar con Ayala Si usted busca respuesta Para su merced de printer Ayala seguro tiene Ayala.com.uy Cobra doble a pleno Con el número de la suerte En Casino Parque Hotel Gana tu diversión Auto Papini Nuestra tecnología Nos permite brindar Con Sikens Tres años de garantía Certificado La pintura de su coche En Chava y Pintura Nada como Auto Papini Comercio 2061 Esquina Pedro Ricalloni Teléfono 2506 62-89 Bueno y ahora si Con la música De Jaime Ross De fondo Seguimos en el túnel Del tiempo Y vamos a leer Este pequeño fragmento Del libro Que se titula La vida de Richard Morales Y el capítulo Número 12 Titulado La guerra con un escarbadientes Habla de la época Que conducía Juan Ramón Carrasco Y posteriormente Jorge Fosati A la selección uruguaya Dice así Allá por 2004 Cuando ni sonaba La palabra proceso El plantel de la selección Peleaba contra el más poderoso De los enemigos posibles La asociación uruguaya De fútbol Presidida por Eugenio Figueredo Los intereses ocultos La escasa preocupación Por el bienestar Del jugador Físico, psicológico Y económico Y la falta de logística De infraestructura Perjudicaron constantemente A la selección De aquel entonces La asociación Le daba la espalda A los reclamos De los jugadores Y en buena medida Los condenó al fracaso El esfuerzo de los futbolistas Sin embargo Estuvo muy cerca De ponernos En la final de América Y casi nos lleva Al mundial 2006 Pero fueron cuestiones Más profundas Que un par de series Por penales Los que la impidieron Las carencias Eran obvias Paolo Montero El Chengue Morales Y Jorge Fosati Fueron los principales Abanderados De las protestas Que exigían cambios urgentes Las consecuencias Tardaron más de la cuenta Pero se ven hoy Reflejadas en la era Tavares Muchos no lo saben Otros no lo dicen Algunos ni siquiera Los reconocen Los líderes De las distintas épocas De la selección Dirigida por el maestro Forlán Lugano El ruso Pérez Godín Iniciaron su camino Con la selección En aquella época Emergieron como referentes Luego de la retirada En silencio Sin ninguna aclamación popular De la mayoría Del periodo De Jorge Fosati Voy a saltear rápidamente Hasta el momento Que hablan Precisamente De Le borde Le borde La selección De l'alto El grupo se volvió a apuntar en septiembre para la doble fecha de eliminatorias. Tras vencer a Ecuador y perder con Argentina, Uruguay terminó séptimo en la primera rueda. Había que salir a ganar todos los partidos en Montevideo y en el exterior. La presión constante de saber que cualquier paso en falso podría significar quedar afuera del Mundial potenció la fuerte personalidad de varios jugadores, entre ellos el chengue. Principalmente cuando Uruguay jugaba de visitante. Sucedía que cuando tocaba enfrentar a los países del norte de Sudamérica, como Ecuador, Colombia o Venezuela, el túnel se llenaba de gente que no debía estar ahí. Paolo Montero cuenta, esa gente nos gritaba cualquier cosa, pero después de lo que pasó con Colombia en la Copa América cuando también tuvimos algún incidente, el chengue se agrandó. Nos hacía sentir local en cualquier lado. Arrancaba a gritar por Uruguay de una forma que te juro que me erizo de solo acordarme. Y si escuchaba a algún rival decir a estos los comemos o algo del estilo, ahí sí lo encaraba directamente. ¿A quién vas a comerte vos? Vos no te podés comer a nadie. Yo te voy a pegar acá, en Uruguay o donde vos quieras. Estoy en tu país, soy guapo en tu país y te lo voy a demostrar cuando termine el partido. Nada una vez se armó algún entrevero incluso antes del pitazo inicial. Por ejemplo, en la quinta fecha de la segunda rueda frente a Venezuela. Y el chengue dice, ¿cómo no me voy a acordar si el lío lo armé yo? Si el de Colombia fue bravo, este fue un infierno. Antes del partido, el chengue suplente dialogaba con el entonces kinesiólogo Walter Ferreira, quien fue el que le dio manija. No puedo creer que no le diga nada a este flaco, expresó. ¿Qué flaco? Preguntó el chengue. Sichero, que anda diciendo que nos ganan caminando a los uruguayos. Y ahí no lo dudó. Lo fue a buscar cuando estaban formando para salir a la cancha y le tiró un garrón directo a las costillas. Lo arruiné, dice el chengue. Los jueces no me vieron. La pudría antes de empezar. Lo isolito fue que le pegué y nadie hizo nada. Se quedaron todos quietitos, como impactados. Luego del partido, y cuando el que Lima ya estaba caldeado, Fosati se apuró para llegar a la manga. Vi entrar a alguno de los nuestros, cuenta Jorge. Pero cuando quise entrar, la policía me frenó. Supuse que estaban separando y me quedé tranquilo porque había muchos jugadores venezolanos al lado mío. Y de repente veo que la manga se empieza a mover para todos lados. Parecía el gusano loco, dice Fosati. La policía los estaba esperando en la conexión de la manga con los vestuarios. Alejandro Sichero, como venganza del garrón del chengue, había armado toda la cama durante el entretiempo. El chengue cuenta. Un lío de aquellos. Los milijos repartían con los palos a mansalva. Lo bueno es que fuimos todos al frente. Muchos que no imaginaba yendo al frente también remaron como locos. Caían al piso de casco los milijos. Era terrible. Paolo Montero temió una tragedia. Menos mal que Salayeta se avivó y se puso a sostener la manga porque se venía abajo y nos asfixiábamos todos. No era solo contra los milicos porque desde afuera de la manga nos pegaban los jugadores y esa nisla veíamos venir. Cuando la situación estaba tranquila, el pollo Olivera embocó de atrás al comisario y lo tumbó. Para colmo en la caída, Darío Silva lo agarró a tres dedos y lo paró de nuevo de una patada. Y arrancó otra vez. Todo el plantel celeste contra la policía venezolana que ingresaba por los dos accesos a la manga. Fosati es tajante. Estábamos solos. No hubo más remedio. Fin de la batalla. Absolutamente golpeados. A Paolo casi le rompe la nariz. Darío Silva estaba todo cortado. Llegaron al vestuario. Se acercó el varilla recaliente a pedir explicaciones y argumentaba que estaba separando y le pegaron de garrón. Y así fue entonces como Uruguay, una vez más de visitante, se plantó no solo dentro de la cancha, sino también y contra los policías de un país, dio la cara por nuestro país. Porque, insisto, se vieron emboscados, así lo define el chengue, Paolo y también Jorge Fosé.